Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores Soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en su romance le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor, el beso en la mano muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia que soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores y aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos el amor es para mí siempre lo mismo Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía que suelen todavía mandar flores aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo 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 Siempre lo mismo